Por mis canciones sabrás Como melando pasando, rumbos de amores distintos Voy por el mundo probando, ya ves Mancornadora, ya que te supo este trago ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importan tus lagunas de pesares? ¿Has que entender que en amor debemos ser pares? Y ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí ¡Gracias! ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste Y a quién le importan tus lagunas de pesares ¿Has que entender que en amor debemos ser pares? Y ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí ¡Gracias!